La cuestión no es ya si esto pasará o no en tu barrio, en tu propia calle y a tus propios hijos, siempre y cuando no seas un político o un multimillonario. La cuestión es cuándo te va a suceder a ti, a algún familiar cercano y en tu propia calle. Atentos. Bueno, yo estaba en la playa con mi novia y mis dos primas y un argelino me miró el móvil, me empezó así un poco de resumen, que me quería robar el móvil y yo le dije que no, que se vaya de aquí y se fue a unos 10-20 metros y al irse, aparecieron en menos de dos minutos, aparecieron dos más en un patín y pues yo me fui de ahí, de la zona, porque no quería más problemas y llamé a mi hermano y llamé a mis primos que estaban por aquí también cerca y pudimos hablar con uno, pero ya se fue. Y ayer nosotros veníamos de supermárquez y yo me paré un momento aquí en la iglesia de aquí del Molinar y siguió mi hermano con sus dos mejores amigos por aquí y de repente salieron unos argelinos, les tiraron una silla de aquí arriba, de estas plegables de la playa, otro salió con una sombrilla y el que a mí me persiguió por la playa, que era uno que llevaba coleta y que en un patín, cogió y sacó un machete grande, que era por lo menos como mi brazo. Pues en ese momento, ¿sabes? Qué raro, es la primera vez que vemos este tipo de actuaciones por parte de esta gente en España. Nada, será un caso aisladísimo. Realmente pensamos en correr, no pensamos nada más, solamente pensamos en correr, porque éramos cuatro chavales pero contra un machete, nos cogía. Y vino la policía, estuvimos aquí todos en el Molinar, porque aquí en el Molinar somos como toda una familia, y primero sacaron a uno, luego se llevaron detenidos a dos más y luego cogieron a uno y los cortaron en un furgón y se lo llevaron. Y luego por la noche también estuvieron, estuvo ese mismo que los cortaron con el mismo patín y se estuvo por aquí dando vueltas y hoy otra vez están aquí dos más. Se lo llevan por la tarde y por la noche ya está paseándose por ahí e intimidando otra vez montado en patinete. Dos argilinos más por aquí dando vueltas que estaba aquí en el bar del Moliné. Bueno, yo ayer noche empecé a ver vídeos que me iban pasando los vecinos y bueno, se conoce que ayer por la noche ya hubo un follón con unas niñas y se sacaron, ya pasamos de robos a agresiones y pasamos amenazas con machetes y cuchillos y lo que no podemos permitir es que nuestras niñas con 14, 15 años no se puedan pasear por el barrio tranquilamente como se han paseado toda la vida. Es que ese es otro de los problemas. Esto no escala de un día para otro. Se empieza con delitos menores. Principalmente se empieza con delitos entre ellos mismos, entre bandas, etc. Luego ya pasan a la población en general y van de menos delitos a más delitos. El problema es que cuando se llegan a los delitos más graves, el siguiente paso es la normalización. Porque si a ti te llega, seas policía, juez o un medio de comunicación, un intento de agresión a una chica, a una menor por parte de esta gente, si te llega la primera vez, pues bueno, es un escándalo nacional. Pero ahora, si te llegan cinco cada día, ahí el problema es que ya no es ni noticia. Y vamos camino de eso. Esta problemática empieza en las tres o cuatro semanas. Que nosotros notamos que empiezan a aumentar los robos en las playas. Se dedican a pasearse con el patinete por encima del paseo. Lo suelen hacer a la hora de comer, que hay menos gente porque hace mucha calor. Y la gente que está en la playa está más relajada. Han robado a vecinos, han robado a extranjeros. A un eslovaco se le llevaron tres mochilas, a unos ingleses les dejaron sin nada. Yo sé que muchos ahora están en contra del turismo y esas cosas, pero España es un país que vive mucho del turismo. Y que en ciertas ocasiones, en ciertos periodos, hemos sobrevivido más o menos bien gracias a que el resto del mundo se pegan por venir a visitar nuestro país, a pasar vacaciones aquí y a gastar su dinero con nosotros. Ahora, si la inseguridad aumenta y el resto del mundo, principalmente los que más dinero tienen y huyen de destinos inseguros porque pueden pagarse los mejores destinos y los más seguros, pues la economía española también lo va a sentir. He puesto denuncias. Yo personalmente he llamado a la policía en un par de ocasiones. Nos hemos reunido con policía local y con policía nacional. No sirve para nada. Actualmente, como está la situación, no sirve para nada. La razón y lo único que nos pueden decir es que van a aumentar la vigilancia. Lo que no queremos llegar nosotros es a tener que manifestarnos, como son goleos, arenal, pero si la única solución que tenemos los vecinos, y porque no nos dan soluciones el Estado o la comunidad, o quien las tenga que dar, pues si nos tenemos que manifestar, pues haremos una manifestación. No nos va a quedar otra. Que te diga la policía, no, sí, lo hemos cogido, como no llevaste a tiempo, lo hemos cogido, lo tenemos detenido, y tenía 43 detenciones y ella tiene 44. ¿Y qué hago con un señor que ha robado 44 veces? Que ha robado 44 veces, no. Que le han pillado 44 veces. Pero robar, pues seguramente más de 100. En fin, otro ejemplo más de a lo que está caminando España. Pero, insisto, como siempre, poco importará a los que no estemos convencidos ya de que este es un grave problema. Porque de toda esta historia, de todo este robo y de todos los problemas que están viviendo estos vecinos en su barrio, los únicos que van a aprender alguna nueva lección van a ser los propios vecinos de este barrio. El resto, bueno, pues la mayoría, la inmensa mayoría de gente ni se va a enterar de esta noticia. Y aquel que se entere y lo vea algunos minutos en televisión, en las noticias o en algún vídeo perdido, pues pensará, bueno, otro incidente más. Cambiará de canal o pondrá otro vídeo y a otra cosa, sin reflexionar de que el problema está aumentando y más pronto que tarde le va a pasar a él también. Como digo, esto ya lo hemos visto en países como Suecia. El problema es que sí, nos vamos a dar cuenta, la mayoría se va a dar cuenta, pero lo van a hacer dentro de 10, 15 o 20 años. En ese momento la situación va a ser mucho más complicada de lo que está actualmente. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.